Ayer con la ausencia premeditada de los candidatos del PAN y de la coalición PRI-VERDE-PANAL se celebró un foro estudiantil en la Universidad de Guanajuato con la presencia del resto de los aspirantes a la presidencia municipal de León. Ayer candidato de Movimiento Ciudadano Ariel Rodríguez Vázquez logró dejar una buena imagen entre la mayoría de los alumnos presentes. Al encuentro acudieron Luz María Ramírez Villalpando, candidata del Partido Humanista, Laura Hermosillo Espinosa del Partido del Trabajo, Rogelio Carrillo del Partido de Encuentro Social y el propio Ariel Rodríguez del Movimiento Ciudadano. Cada uno de ellos tuvo 15 minutos para exponer sus propuestas. Sin embargo, al término de las exposiciones, la estudiante de trabajo social Milagros Salgado les recriminó a los cuatro candidatos que hablaran de ideas y no de las formas para lograrlas, aunque resaltó que Rodríguez Vázquez fue el que desarrolló de mejor forma su plan de trabajo. Otro de los asistentes, Luis Gerardo Reyes, criticó a las candidatas del PTI del Humanista y al abanderado de Encuentro Social por no haber escuchado propuestas y no solamente deseos. A Laura Hermosillo la calificó de incongruente por haber sido anteriormente candidata del Partido Verde y ahora del Partido del Trabajo. A Luz María Ramírez le subrayó que sus propuestas tienen un enfoque empresarial cuando la sociedad no es una empresa, mientras que al candidato de Encuentro Social, Rogelio Carrillo, le dijo que sus intenciones eran buenas, bonitas, dijo específicamente, pero que no había cómo llevarlas a cabo, por lo menos no lo planteó. Escuchemos parte de lo que se dijo ahí por los estudiantes. La falta de congruencia, que es eso de estar por un lado del Partido Verde y luego estar en el Partido del Trabajo. No veo ninguna congruencia y más bien veo como que mucha congruencia. La otra candidata, pues, mucho perfil empresarial, pero la sociedad no somos una empresa, somos una sociedad. Y al otro candidato, pues, realmente, muy bonitas sus intenciones, pero no nos dijiste cómo hacerlo. Entonces preguntaría a estos tres candidatos a los que les hice la crítica si estarían dispuestos a declinar de su candidatura para, pues, ahora sí que darle la oportunidad a un muy bien ciudadano de ser un candidato que realmente pueda hacerle la lucha a los partidos y a los partidos. Bueno, ya esa propuesta que pudiesen declinar contestó Laura Hermosillo del Partido del Trabajo que lleva arriba en las encuestas. Escuchemos. Y el comentario de la persona que, el estudiante, no, no era estudiante, ¿verdad? Que estuvo ahorita presente, que mencionaba que sí yo declinaría para dejarle el paso a Ariel. Por supuesto que no, porque las encuestas me traen a mí arriba en las preferencias de los ciudadanos y no puedo declinar porque tengo ciudadanos que creen en mí. En el foro lucieron dos sillas vacías. Eran las destinadas al candidato del PAN, Héctor López Santillana, y el de la coalición Juntos para Servir, José Ángel Córdoba Villalobos. Rebeca Guayo, estudiante de octavo semestre de la carrera de Trabajo Social e integrante del comité organizador de este foro, explicó que desde hace un mes fueron invitados los siete candidatos a la alcaldía. Bueno, habrá que recordar que ahora hay ocho porque Morena ya obtuvo su registro. No obstante, Santillana y Córdoba fueron los más difíciles de contactar. En el caso del PANista, el contacto tuvo que hacerse a través de alumnos de administración pública que militan en acción nacional. Escuchemos de estas complicaciones en voz de Rebeca Guayo, estudiante de la Universidad de Guanajuato. Córdoba hace mención de que él quiere venir porque el alma mata, con los compañeros de Mencina, etcétera, y ahí todo iba como entre comillas bien. Después para el proceso de comunicación fue lo que se incultó. Llamamos, nos colgaban, no nos contestaban, nos daban largas, etcétera, y es como hasta que llegamos por otros compañeros pristas. Pero así, un cansancio, un hartazgo, dificilísima, comunicación vertical, horrible. No sabemos por qué no están aquí, pero la crítica va a ser esa y es público. ¿Por qué así a una universidad privada, como es la Ibero, como es la Salle, y por qué la Universidad de Guanajuato, que es pública, no vinieron? En el caso del PRI, la invitación fue entregada a Primo Quirós, el coordinador de la campaña, quien originalmente confirmó la asistencia de Córdoba, posteriormente la canceló. En el caso de Guillermo Romo, candidato del PRD, Rebeca Arguelles dijo que su ausencia se debió, perdón, no es Arguelles, es Aguayo, su ausencia se debió a una confusión entre su equipo de campaña y el comité organizador, porque hay otro foro, un foro que está convocando la rectoría del Campus León de la Universidad de Guanajuato, que será en próximos días, este miércoles. Por su parte, López Santillán aseguró que él no estuvo en el foro por una cuestión de agenda y no por una descortesía para con los estudiantes. Al parecer, todos estarán mañana en el foro que convoca la rectoría, digamos el foro oficial.